Pues contento con esta oportunidad que se me presenta de venir otra vez a mostrar lo que puedo hacer y lo que puedo aportar al grupo y contento con todos mis compañeros, ya me había tocado trabajar con ellos alguna vez, con los caballeros de aquí entonces con todos los que llegamos, con los que estaban, con los que no conocía, creo que hicimos un bonito grupo que se ha estado fortaleciendo estos días, se ha estado preparando de buena manera y esperemos que durante esta semana siga igual Tratar de aportar lo mayor que puedo al grupo y en lo grupal es el ascenso, ir ganando partido a partido trabajar siempre para mejorar y que el resultado sea primero clasificar y después ganar el primer torneo y ganar la final de ascenso Muchos de nosotros, la mayoría jóvenes que queremos demostrar de lo que estamos hechos Entonces lo que no puede faltar en este equipo es intensidad, ganas de querer trascender, de querer hacer algo y creo que todo esto nos va a servir, tanto a los más pequeños, a nosotros y a los más grandes a competir contra los demás equipos y sacar buenos resultados